Hoy platicaremos sobre la candidata priista que forcejeó y quitó el micrófono a una simpatizante que se le reveló. Virgilio Andrade dijo que los funcionarios deben de ser íntegros y evitar los conflictos de interés. También te daremos nuestro punto de vista respecto a los 14 planteles del Instituto Politécnico Nacional que continúan en paro estudiantil. Y por otra parte el famoso actor estadounidense Rob Snyder becará a muchos mexicanos. Bienvenidos al Local Times, soy Saúl Soltero y hoy te presento cuatro breves, importantes y espinosas notas del rapidín semanal. ¿Listos? ¡Comenzamos! La candidata priista al gobierno de Aguascalientes, Lorena Martínez, forcejeó y quitó el micrófono a una simpatizante priista que se reveló y dijo que no votaría por el candidato a presidente de la ciudad de Aguascalientes. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela López Sánchez y yo no pienso votar por el doctor Ríos. Él me prometió hace un año una tomografía que hasta ahorita todavía la estoy esperando. Sobre esta noticia opinamos tres cosas. Es absurdo que la candidata Lorena Martínez tiene un delirio de persecución y una enorme incapacidad para resolver los problemas, delirio de persecución porque su reacción después de que se quejara la simpatizante fue asegurar a los medios que el pan le había pagado, a pesar de que la propia simpatizante le dijo que si votaría por ella, por la propia candidata priista. Por otra parte podemos ver su enorme incapacidad para resolver los problemas, porque en vez de generar diálogo y ofrecerle ayuda para gestionar su análisis clínico, para quedar bien con la prensa y todos sus acarreados, se le hizo más fácil arrebatarle el micrófono y portarse como una chola autoritaria. Ver que a la candidata priista le hace falta poco para rebuznar me da más frustración que la que sintió mi primo cuando en su trabajo le dieron solo 5 minutos para desayunar. Alumnos de 14 planteles vocacionales del Instituto Politécnico Nacional se encuentran en paro luego de que se rumorara que dejarían de depender del Politécnico. Los alumnos han sido contundentes respecto que tienen 5 peticiones para levantar el paro, las cuales son principalmente 1. que se garantice que no habrá represalias en contra de quienes han participado en el paro estudiantil, 2. la intervención del gobierno federal para la investigación y castigo de los porros o grupos violentos, 3. que la CEP aclare quien elaboró el acuerdo del 6 de abril que atentó en contra de la ley orgánica del Politécnico, 4. la recalendarización de las clases en las escuelas que están en paro, 5. la institución de dos funcionarios escolares entre otras cosas. Asimismo, los estudiantes solicitaron reunirse con el titular de la CEP, Aurelio Nuño y este por su parte aceptó y lo citó para dialogar de forma privada en las oficinas de la CEP. Sin embargo, los jóvenes no acudieron pues dijeron que el diálogo debía de realizarse en un foro público. Por eso lo citaron para el jueves 12 de mayo a un auditorio del Instituto Politécnico. Por todo esto parece que Nuño se molestó peor que una fiera panzona, pues ha impuesto sus condiciones y ha dicho que porque no acudieron a la reunión en la CEP, ahora dialogará solo si los estudiantes regresan a clases. ¿Qué opinamos de todo esto? Primero, nos parece lamentable que al titular de la CEP le ha faltado voluntad y capacidad para hablar de forma pública y transparente con los estudiantes del Politécnico. Segundo, es una lástima que una de las instituciones educativas con mayor prestigio en el país. Ante la falta de voluntad y de comunicación de las partes involucradas lleve más de tres semanas sin clases. Y número tres, algunos analistas han asegurado que existen intereses políticos oscuros en ambas partes. Nosotros creemos que precisamente hablando con transparencia, con voluntad y de forma pública, se podrá dar prioridad a que los estudiantes tengan lo más importante, que es la educación de calidad. Creemos que este asunto es complejo y que aún falta que ocurran muchas cosas. Por eso Nopalroy y Nopalsister te invito a que me dejes en los comentarios tu como interpretas todo este importante tema y que crees que va a ocurrir. El secretario de la Función Pública Virgilio Andrade y doble de la Márgara Francisca, dijo que los funcionarios deben de ser íntegros y que deben conducirse de forma recta, transparente y que deben prevenir los conflictos de interés. ¡Hachis hachis los mariachis! Ahora si que no sabemos ni como interpretar esta noticia. Si fue sinismo payasada o a lo mejor ni tuvo idea de todo lo que dijo. Tanto descaro de Virgilio Andrade me da más frustración que la que sintió mi primo Chano cuando quiso bulear a su compañera Chun-Li. El famoso actor estadounidense Rob Schneider señaló que su fundación donará 300 becas a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y literalmente dijo Me impresionó cuando supe de esta fundación y me rompió el corazón cuando supe de gente talentosa que solo requiere de un poco de ayuda para tener éxito. El ejemplo altruista de Rob Schneider nos da a muchos mexicanos un contundente tómalacachetón. Pues a pesar de ser extranjero ha ayudado mucho más que miles de políticos y empresarios nacionales que podrían y deberían hacer más obras por México. Ver su importante ejemplo me da más alegría que la que sintió mi chucho manchas cuando se lució en la pista de baile. Muchas gracias Nopal Brody, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí en el Nopal Times Nacional los lunes, miércoles y sábados y nos vemos en el Nopal Times Internacional, nuestro segundo canal los martes y los viernes. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy presentaremos las ocho verdades incómodas sobre la realidad que viven los niños en México, en donde te platicaremos cuáles son los principales problemas que enfrentan